Buenos días a todos y a todos vamos a dar inicio a la sesión del Gabinete de Seguridad Pública y Procuración de Justicia y le cedemos el micrófono al fiscal para las presidencias. Gracias. En el 20 de octubre en MH2 un robo de vehículo con violencia y en MH5 un homicidio por disparo de arma de rueda. Es todo por parte de la Fiscalía. Buenos días, con su permiso la Jefa Delegacional. En relación al cumplimiento a la solicitud realizada por la Jefa Delegacional, en realizar el informe general por sector en base a las acciones realizadas. Puedo comentarles que el sector Tacuba el día de ayer realizó un recorrido en cuatro colonias, Plutarco, Elías Calles, Casco de Santo Tomás, Agricultura y un hogar para nosotros con la participación de 50 vecinos, entre los coordinadores responsables de llevar el comité vecinal, se realizaron recorridos en relación a sus peticiones, ahí se encontraron en su mayoría solicitudes de poda de árboles, balizamientos, así como luminarias. Se están haciendo las gestiones pertinentes, también se están haciendo dispositivos y operativos como es el operativo Rastrillo, el operativo Rastrillo que comprende llevar a cabo recorridos con unidades IPTierra, con personal, equipos de trabajo, para detectar grupos de personas que se encuentren realizando violaciones a la ley de justicia cívica, como es ingesta de alcohol, así como consumo de estupefacientes. También se está llevando a cabo el operativo Relámpago, que es la revisión y consulta de motocicletas con uno o dos sujetos a bordo, y la revisión de los mismos por faltas al reglamento de tránsito. Y también tenemos el operativo Escudo Centro, que se lleva a cabo realizando revisión de vehículos, así como personas y consultas de los mismos. Esto es por el sector Tacuá. Tenemos también reacciones por el sector de Jefe Sotelo. El perímetro de Sotelo está llevando a cabo acciones específicas en la colonia Pensil, como es el operativo Relámpago, que hace las mismas acciones con las motonetas y motocicletas, que frecuentemente son las que se usan para cometer los ilícitos en ese perímetro. También se llevó a cabo la remisión y revisión de las mismas operativo Pasajeros Seguro, en las líneas que comprenden lo que es Calzada Legaria, toda la zona de Río San Joaquín, realizando la revisión de vehículos de transporte público como personas. Y el operativo Rastrillo, en la colonia Pensil en específico. También tenemos del sector Chapultepec. Están rellevando a cabo acciones implementadas en específico para evitar el robo a casa habitación en la zona de Bosques de las Lomas. Ahí tienen la consigna de llevar a cabo visitas domiciliarias, entregas de trípticos informativos, en las cuales llevan recomendaciones para evitar este delito en específico del robo a casa habitación. Tenemos del sector Tacubaya, perdón, Polanco. Polanco informa que tuvo la realización de una junta vecinal con autoridades de la Ciudad de México, así como vecinos de la zona de Polanquito, en específico en el Parque Líctor, donde se llevó a cabo los recorridos y la realización de códigos a negocios, así como el operativo Rastrillo en contra de los franeleros que están por la zona, así como Valer Parken, por obstruir la vía pública. Se llevaron a cabo remisiones a juzgado cívico. Y también en los recorridos se detectó, la solicitud de los vecinos, la falta de iluminación en el mil. En el sector Tacubaya, el jefe Tacubaya informa que tiene el dispositivo montado fijo en las zonas de Constituyentes, Periférico, José Vasconcelos, así como Observatorio. Esto es en específico para prevenir y evitar la comisión del delito del robo a conductor de vehículos, en específico sobre esa zona, así como realización de visitas domiciliarias. Entonces, es cuanto a la dirección Miguel Hidalgo por la región de Andalucía. Gracias, buenos días a la mesa, buenos días a los que nos ven por Periscope. Por parte del desarrollo social, queremos informar en el área de reinserción social, esta semana se siguió trabajando con la orientación a una madre de familia que tuvo un incidente con su hijo, su hijo es delincuente, entonces estamos asesorándolo en términos de los beneficios de pre-liberación. Continuamos también en el área de reinserción social, trabajando en la secundaria número 260, con las prácticas para padres de familia sobre conductas de riesgo y límites, los necesarios para establecer con nuestros propios hijos. En la materia de salud, la jornada se realiza el día de hoy. Vamos a estar haciendo pruebas de toma de presión, pruebas de glucosa, somatometrías, antígeno prostático, papanicolaos, optometría y la consulta médica. Todo esto en el lago Managua, esquina del lago Gascazónica. Adicionalmente, si les queremos compartir por parte del área de adicciones, se continúa con el proceso de aplicación de tamizajes en cinco escuelas. Se han detectado ya 13 jóvenes con un problema de adicciones, es menos fácil, pero incluso hay chiquitos de nueve años con este problema. Ya esta área está haciendo el trabajo necesario para poder platicar con los papás y poder ayudarlos en el proceso. Sí quiero reiterar la invitación de cada semana de que se acerquen a la delegación. Con mucho gusto les podemos ayudar en estos temas, son temas delicados, pero se cuenta con el personal capacitado en las posibilidades del acercamiento personal, porque entendemos que son temas que afectan el espacio familiar. Adicionalmente, queremos informarles que continuamos con los trabajos en el área de iguales urbanos. Vamos a ir con los cursos. Los cursos en esta materia son el experto público y estarán el día de hoy en el Parque Canegui y el día de mañana en el Faro de Saberes Cándor. Esto en horarios de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Por otro lado, es un gusto informarles que seremos sede de los Juegos de la Ciudad de México de judo, donde participarán las 16 delegaciones y 12 atletas. Esto inicia el día de hoy y estará, no es cierto, inicia el día sábado, perdón, y continuará hasta el día 29 de octubre. Por el otro lado, en la parte cultural, queremos invitarlos el día sábado. Tendremos teatro en el Tu Barrio. Estaremos en el Parque Mungo, como ya se vuelve una tradición. También estaremos con este mismo programa en la Alameda, no es cierto, en la Plaza Chácero, en Tacubaya. Y adicionalmente, estaremos en el Parque Canitas con la obra de teatro, Ahora lo ves, ahora no lo ves. Esto es el día 22 a las 12 del día. Y por último, lo que queremos dejar pasar la oportunidad de invitarlos, el día primero a la tradicional fiesta de Día de Muertos en el Panteón Dolores. Estaremos ahí a partir de las 12 del día. Por parte de Desarrollo Social, sería todo, gracias. Sí, buenos días a la mesa, buenos días a los seguidores de PESC, de parte de la Dirección Nacional de Servicios Jurídicos y Gobierno. Tenemos un informe de cuatro puntos. El primero, se hicieron tres socializaciones de manifestación y de construcción, dos en la colonia Polanco y una en Popotla, llegándose a 76 desde el 14 de junio, se iniciaron estos ejercicios de PESC delegacional. Y el día de hoy se va a realizar otra más. Se tuvo una reunión en CEMOVI, con el policiado Humberto Morgan, para tratar temas de la ruta de camiones de Lomex y de la ruta 28 que afectan a vecinos de Lomas de Sotelo y Lomas de Loma Hermosa. Asistieron vecinos, participaron ciudadanas de esta delegación. También tuvo una reunión con los sabanteros y los llamados santeros de Metro Tacubaya. Se acordó orden y limpieza en la zona, horario del trabajo y vestimenta adecuada para los empleados. Esto se hizo a petición del grupo de vecinos y del comité vecinal. Además, se hizo un recorrido el miércoles 19 en la zona con los dueños de los establecimientos y personal de la delegación y los vecinos. Se está realizando en este momento también un recorrido a los alrededores de las interacciones del grupo modelo, en seguimiento a los acuerdos del miércoles pasado. Participa el personal de la empresa, de la delegación de Hidalgo y vecinos del miembro y comité vecinal. Es cuanto, gracias. Buen día, por parte de la delegación de Hidalgo Cuerpo de Romperos, servicios cubiertos del día 18 al 20 de 2016, fueron aproximadamente 23 de los cuales hubo una fuga de gas natural, un choque vehicular, así como un servicio de exhumación en el Pantel Civil de Dolores, dos falsos avisos, seis fugas de gas LP, un incendio, tres servicios de prevención de incendio en Los Pinos, un rescate de felinos, un rescate de personas, un retiro de árbol y tres retiros de avegas. Por parte de la delegación de Hidalgo Cuerpo de Romperos, ya está. Gracias, buenos días, con permiso de la mesa. Por parte de Tránsito, el día martes a la fecha, se levantaron 376 infracciones por otros motivos, se realizaron 544 arrastres, y se movilizaron 566 vehículos. De igual manera, se retiraron de la colonia Escandón 13 vehículos por calidad de vida del día martes a la fecha. Escuentos por tránsito. Muy buenos días. En los operativos cero cachivaches e infractores cívicos, del 18 al 20 de octubre, realizamos tres operativos con aproximadamente 26.5 metros cúbicos de cachivaches retirados de la vía pública, y 14 remisiones al juzgado cívico, tres de ellos reincidentes por las siguientes infracciones. 12 por obstruir e impedir el libre tránsito, una por desperdiciar agua, y una por usar las vías públicas sin autorización. Ello nos da un acumulado al momento de 766 operativos, con aproximadamente 4.417 metros cúbicos de cachivaches retirados, 889 remisiones al juzgado cívico y 56 al Ministerio Público. En las emergencias atendidas en base plata, del 18 al 20 de octubre, se atendieron 78 emergencias policiales, 67 emergencias médicas, 10 emergencias urbanas y 20 anomalías urbanas, para un total de 178 emergencias atendidas. En el programa de instalación de alarmas vecinales, del 18 al 20 de octubre, se reporta la instalación de 55 nuevas alarmas. La próxima semana vamos a estar visitando colonias que tienen necesidad de esta medida de prevención, que es la instalación de alarmas. Hoy estamos en la colonia Los Manzanos, y la próxima semana se va a iniciar en la colonia Traxpana, la instalación de alarmas vecinales, ya que la fuerza urbana va a estar en el Panteón Dolores y en el Panteón Sanctón. Esta semana se llevó a cabo el cuarto taller de sensibilización ante la violencia sexual para personal de servicios urbanos, y la próxima semana vamos a estar también impartiendo este taller a personal de la Dirección de Desarrollo Social. Este domingo 23 de octubre a las 12 horas vamos a llevar a cabo una Jornada de Cultura de la Paz en el Bajo Puente de México, Tacuba y Aquiles Cerdán, con pláticas de prevención de las adicciones y de la violencia, y contaremos con un evento musical para que nos acompañen quienes viven alrededor de esta ubicación. Esto por la dirección. Gracias. Con el permiso de la mesa, me permito presentar a ustedes mi información de protección civil. Del 11 al 14 de octubre se realizaron 19 evaluaciones técnicas de inmuebles, determinando 15 de bajo riesgo y 4 de riesgo alto. Se atendieron 24 emergencias urbanas, 15 atenciones médicas y hospitalarias. Se supervisó y evaluó un simulacro en el que participaron 2.479 personas. ¿Sería cuánto por parte de protección civil? Daríamos el uso del micrófono al representante ejecutado de gobierno para sus comentarios. Gracias, muy amable. Saludo con mucho gusto a las compañeras y compañeros de esta mesa de gabinete delegacional de seguridad pública y progresión de justicia, así también a quienes nos siguen a través de la red social, para informarle de las actividades comendadas de esta representación de jefatura de gobierno. En el marco del miércoles ciudadano, se recibió solicitud de liberación de cámara de C5 por obstrucción de visibilidad. Esto en la colonia de San Diego, Coyacá. Ya se generó reporte el 072. Estamos pendientes del seguimiento y el cabal cumplimiento. Así también se generaron dos atenciones de solicitudes para retiro de vehículo. Esto en el marco del programa de calidad de vida. Ya se está generando la canalización y también se está brindando el seguimiento hasta el cabal cumplimiento. He aquí a hacer un espacio para poder agradecer el esfuerzo británico que ha generado la Subsidrataria de Control de Tránsito, a través de jefatura del CON52, para el retiro de vehículos que habían reportado ya con mucha interacción, las y los vecinos de diferentes colonias de Miguel Hidalgo. Esto ya se encuentra con un grado de avance sustancial para el cumplimiento del mismo. Muchas gracias, jefe. El CON52. Asimismo, se brindó información y canalización a la escuela secundaria ubicada en la colonia de irrigación. Esto es para colocación de señalamientos de lebreros a no estacionarse. Por último, recordarles que tenemos espacios de atención en el marco de las coordinaciones territoriales de seguridad pública y protección de justicia. Estas sesionan lunes y jueves a las 9 de la mañana, en esta misma ubicación de Gómez Morán y Parque Lira. También a ser de la invitación, mañana voy a estar pendiente, atendiendo solicitudes de seguridad pública en la colonia Ampliación Daniel Garza, en Rincón Gallardo número 81, les espero para que podamos tener las atenciones que ustedes tengan en materia de seguridad pública. Sería cuanto por esta representación. Les deseo un excelente fin de semana. Muchas gracias. Gracias, damos el uso de la palabra a la jeta delegacional. Bueno, antes pasamos los comentarios que nos hicieron a través de Periscope. Reportan franeleros en el parque y en las inmediaciones del parque de la colonia Verónica Alzures. Vamos a programar un operativo para la próxima semana. Preguntan si hay algún proyecto para renovación del aviario, porque es un espacio muy bonito en el Parque Lincoln, pero parece muy olvidado. Ahorita le pasamos la palabra a la directora de Desarrollo Social. Reclaman algunos vecinos que pareciera que hay como demasiado apoyo para la colonia Polanco. Piden no olvidar que hay otras colonias que requieren de atención en el tema de seguridad. También solicitan más seguridad en la colonia Verónica Alzures. Por parte de la delegación tenemos aquí un módulo que está atendido con policía auxiliar y también tenemos una célula de policía auxiliar que está haciendo constantemente recorridos. Y preguntan si por qué no se han hecho jornadas de prevención en la colonia Tlaxpana después de la explosión. Quiero comentarles que la próxima semana aquí en el gabinete vamos a dar a conocer un programa que se va a realizar en la colonia Tlaxpana en los primeros días de noviembre, pero está contemplado un circuito de capacitación por parte de Protección Civil que tiene que ver con capacitación para atender fugas de gas, tiene que ver también con primeros auxilios y el uso de extintores. Va a ser este circuito de talleres que se van a estar dando en la colonia Tlaxpana. La próxima semana les informamos fechas, horas y lugares en que estos talleres se van a dar. Gracias por preguntar respecto al aviario. Les queremos informar que estamos ya programando el recurso que se generó por el propio aviario para su propio mantenimiento. Esto es, estaremos cerrando el año ya con algunas claras señales de que se está rescatando. Estamos muy conscientes del valor que tienen no solamente en la parte de Educación de Cultura Animal, sino también es un punto importante para el turismo de la zona. Y aprovechando, también quisiera hacer una aclaración. Había una intervención que hacía referencia a que se condicionaba el otorgamiento de los programas sociales. La delegación Miguel Hidalgo con muchas satisfacciones. Queremos decir que no hay un solo programa social que no esté pasado por una evaluación de un tercero. Esto es, los estudios socioeconómicos los hace la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Facultad de Desarrollo Social. Bueno, no es Desarrollo Social, es Trabajo Social, efectivamente. Y en cada uno de los programas siempre hay un tercero que garantiza que la decisión del otorgamiento del beneficio sea precisamente a quien lo necesita y no sea de manera discrecional a solicitud de un particular o de una persona en particular para no caer en detalles. Eso sería todo por parte de Desarrollo Social. Bueno, pues antes que nada, nos reportan por ahí un asalto en el Banorte de Mazarín, que ya tiene conocimiento el fiscal. Fue a través de redes sociales y nos comprometemos a comentarles en la siguiente sesión de gabinete qué fue lo que pasó. Ahorita en este momento están llegando los reportes y ya la policía seguramente está interviniendo. Por otro lado, también quisiera comentarles que durante toda esta semana vamos a estar en el Panteón Dolores. Todas aquellas personas que quieran venir a arreglar sus tumbas, a deshiervar, a blanquear, no sé si aquí se hizo todo el suceso, en el pueblo es muy tradicional, van a contar con el apoyo de la delegación para sacar los materiales, la basura que se esté generando. Vamos a estar desde el 18 hasta el 28 de octubre en los dos panteones, trabajando tanto con la fuerza urbana como con el área de parques y jardines para sacar lo más posible de basura. Son 240 hectáreas de uno de los panteones. Entonces ahí es un reto enorme. También hacerles saber que ya no hay perpetuidades, que seguramente que ahora que se acerquen no faltará aquel que les diga que les vende o les traspasa alguna perpetuidad. Yo lo que les sugiero es que se acerquen a la oficina administrativa, se dejen asesorar por las personas autorizadas y pues tampoco hagan pagos injustos o sobreprecios de aquellos servicios que pudieran ustedes necesitar ahí en el panteón. Es muy importante que no se dejen sorprender si tenemos ahí algunos personajes ajenos al panteón que ofrecen varios tipos de servicios que la propia delegación no avala ni valida. Por otro lado, también les quiero comentar que hay una queja que estamos atendiendo sobre unas supuestas charolas que el HUD de vía pública portaba. Ya hay una investigación abierta por parte de la Contraloría. Por supuesto que la jefa delegacional no aprueba ningún tipo de charoleo de nadie. Entonces yo le daría la palabra a Obdulio para que aclarara cuál era el motivo, el objetivo de portar esta... Porque de él depende vía pública. Y bueno, para aclarar las cosas. Dicen en mi pueblo, no hagas cosas buenas que parezcan males. Sí, delegado. Existe en el pedico Reforma, y el día de ayer una queja en Twitter, y hoy en la sección Ciudad, en donde aparece el HUD de vía pública Raúl González, portando una identificación. En primer lugar, quiero señalar que esta identificación no posee ningún elemento ministerial ni policial, como se había señalado en la primera queja. Segundo, le pedimos a la Contraloría que investigue a efecto de que pueda deslindar si existe la comisión de algún ilícito administrativo. No hay ningún propósito de cometer algún acto ilícito con la aportación de esa identificación. Tampoco se pretendía intimidar a ninguna otra, a ninguna persona. Simple y sencillamente hubo una petición por parte de personal para contar con una identificación que contuviera elementos o materiales no tan frágiles. En virtud de que el trabajo de vía pública siempre hace que lidien mucho en la calle, desde recoger puestos, y eso hacía que las credenciales de papel se les rompieran continuamente. Entonces, lamentamos que se dé esta asociación con una pretendida usurpación de alguna institución policial o de seguridad pública. Esto no ha sido así. Se va a investigar. Y en todo caso, insistimos, tal como lo ha planteado la Jefa Delegacional, que sea la Contraloría la que defina. Y por supuesto que la Jefa Delegacional ha sido muy enfática en señalar que no puede haber ningún acto de la autoridad que no esté sustentado en derecho ni que se le sea avisado o comunicado. La Jefa Delegacional es completamente ajena a este tipo de portación de estas identificaciones. Bueno, aclarado el asunto, después la Contraloría hará su propio trabajo. Lo cierto, tenemos ahorita 30 personas de la Contraloría revisando el tema, así que algo bueno va a salir. También insistirle a los vecinos que denuncian cualquier acto de corrupción. Esta delegación no pide ningún tipo de moche por ningún trámite que se haga. Es muy común que los gestores, cuando no cumplen con su trabajo, le digan a los dueños de los inmuebles, de los restaurantes que dentro de la delegación se le están pidiendo recursos para regularizar trámites o simplemente para falsificar documentos. En ocasiones nos hemos encontrado que hay inclusive manifestaciones de construcción falsificadas ante la autoridad, ante el Tribunal de lo Contencioso. Hemos encontrado diversos documentos que los gestores han falsificado en aras de mantener la ilegalidad de sus construcciones. Hemos demolido dos construcciones. Esta semana que viene se va a demoler un sexto nivel en Polanco, un penthouse que estaba totalmente irregular. Y vamos a continuar aplicando la ley. También decirle a las personas que remiten al juzgado cívico que les tienen que dar un recibo que la multa mínima es de 70 pesos que no se dejen extorsionar de que los van a mandar al Torito por 36 horas. Los van a mandar al Torito por 36 horas si es la incidencia y si no trajeran los 70 pesos para pagar la multa quizá 6 horas. 13 horas. Pero de repente pues por ahí les hacen sentir que van a quedar fichados y entonces ya no van a poder salir a la calle. Denuncien también a través de redes sociales si en el juzgado cívico no les dieran el recibo correspondiente y cualquier anomalía que mis trabajadores o los trabajadores de la delegación hicieran. Estamos convencidos que algo que tienen los ciudadanos hasta el tope es la corrupción. Felicitar al fiscal y a la policía de investigación por la detención de las personas relacionadas con los asaltos que se suscitaron en el circuito interior y periférico. En estas dos vías primarias fueron atrapados están puestos a disposición y hoy esperamos que los jueces pues hagan su trabajo y no suelten a estos individuos que pues le causan un gran daño a los ciudadanos no solo de Miguel Hidalgo sino de todo el Distrito Federal inclusive de otros estados. Felicidades fiscal porque la verdad se dice fácil pero identificar y detener estos personajes requiere de un gran trabajo minucioso por eso no había venido a las dos anteriores reuniones de gabinete porque estaba atrapando a los delincuentes entonces así sí se la perdonamos. Bien, muchas gracias con este comentario vamos por terminar la sesión de gabinete quedando convocados para el próximo martes nueve de la mañana y buen fin de semana para todos.